Ah, encanta vuestra mirada con esta pintura de los Caballeros de Xandar. ¿Ah? Las sombras, la iluminación, si esto no te inspira, no sé qué lo hará. Eso es algo interesante. ¿Qué tal si posas para mí? Música para mis oídos. Listo, ya está. Está terminado. ¿Tan rápido? Ven a verlo. ¿Qué? Parece un bufón de la corte. Mira los colores, las proporciones. Esto no es arte. Bueno, esa es tu opinión, viejo. Oye, Ivan. Tenemos problemas. Ivan, vámonos. Oh, sí. ¡Yo atacaré primero! ¡Yo soy el maestro! ¡Yo lo haré! ¡Decidanse rápido! ¡Aquí vienen los Rangers! ¡Son Game Face y Nightmare! ¡Y un pizarrón ambulante! ¡Cambien sus cuerpos! ¡Como ordene, profesor! Siguiente. ¡Oh, no! ¡Estoy en el cuerpo de Shelby! ¿Y yo en el cuerpo de Tyler? ¿Y yo en el cuerpo de Chase? ¿Estoy en el cuerpo de Coda? ¡Esto no está bien! ¡Intercambiamos cuerpos! ¡Esto es asombroso! ¡Bienvenidos a la escuela para cabezas huecas! ¡Vamos a cargarnos! ¡Dilo a cero! ¡Armadura! Tienes problemas. ¡Ay, no! ¡No estoy acostumbrado al arma de Shelby! ¡Imposible! ¡Vamos, saladro tricera! ¡Esto se siente tan extraño! ¡Permítanme empeorarlo! ¡Oh, el cortador para no se lanza! ¡Se acabó el juego para ti! ¡Ni siquiera lo piensas, demente! ¡No te preocupes, Chase! ¡Tu cuerpo solo está un poco golpeado! ¡Gracias, Coda! ¡Están tan confundidos! ¡Vamos a cagarlos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Cuidado! ¡Muy tarde! ¡Cambiamos de cuerpos! ¡Esto no es posible! Bueno, yo diría que sí es posible. Pero, debemos trabajar con esto. ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dinosable! ¡Corte de poder! ¡Al fin puedo hacer esto! ¡Ataque Relámpago! ¡Somos buenos con la espada! ¡Es asombroso! ¡Aunco los cuerpos cambiados son muy fuertes! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Acabó la clase! ¡Maldiciones! ¡Escaparon! Y estamos atorados en los cuerpos de los demás. ¿Estás bromeando? ¿Tú construiste a los Swords? Tuve que hacerlo. Rastré al Guardián a la Tierra, pero solo encontré la Energema Plata. Las otras debían seguir ocultas, así que construí a los Swords para protegerlas. Los diseñé para que despertaran cuando sus Energemas se unieran con alguien. Cuando descubrimos al primer Swords, sospeché que era tu trabajo. Me alegra tanto que regresaras. Desafortunadamente no hay tiempo de celebrar. Debo recuperar la Energema Plata. Oye, Zenowyn, ¿a dónde vas? A preparar la batalla con Doomwind. Iremos contigo. No, debo hacer esto solo. Ustedes solo me estorbarían. ¡Wow! ¿Él cree que somos un estorbo? El espíritu de Zenowyn se infectó con Doomwind durante siglos. Sé paciente mientras recuerda el valor del trabajo en equipo. Bien, Guardián. Vamos a trabajar. Entrenemos para asegurarnos de estar listos. Sí. ¡Por favor, no me destruya, Lord Arcanon! ¡Sé cómo puedo convertirme en un Ranger de nuevo! ¡Esperen! Déjenlo hablar. Puede que los Rangers nos hayan separado. Pero aún hay una forma en que puedo reunirme con Zenowyn. ¡Sólo déme la Energema Plata! ¡Por favor! Esta es tu última oportunidad. No subestimes a los Rangers de nuevo. O te conviertes en el Ranger Plata, o serás destruido en el intento. ¡Feliz! ¡No subestimes! ¡No subestimes! ¡No subestimes! ¡Suscríbete al canal! ¡Power Rangers! ¡Dino Supercar! Las alas del peligro. ¿Estás listo? ¡Hombroncora! ¡Leddy! ¡No, yo le vi! ¡Deja de copiarme! ¡No, tú detente! Oigan, ¿qué fue eso? ¡Viene de por allá! ¡Vamos! Creo que es por aquí. Increíble. Sí, vean eso. ¡Corte Prisma Plata! ¡Ceno Wing! ¿Qué? ¡Qué buenos movimientos! ¡Sí! ¡Son geniales! ¿Estaban observándome? Bueno, ¿qué? Un poco. ¿Y ahora esperan que les agradezca sus cumplidos? Bueno, no es necesario, pero si quieres estaría bien. No entreno para entretenerlos, Rangers. Lo hago porque debo derrotar a Dubwing a cualquier costo. Oye, escucha. También sé usar la espada. ¿Podrías enseñarme ese último movimiento? ¿El corte Prisma? Un humano nunca aprenderá ese movimiento. No tienes idea de lo que Arcanon es capaz de hacer. Pues, dinos. Debemos saber. Él es pura maldad. Arcanon aniquiló a todo un mundo solo para tener la Energema Oscura. Cuando destruyó Sentra y Seis. Correcto. Después que encontré la Energema Plata, rastré a Arcanon. Durante nuestra batalla, la Energema Plata se unió conmigo. Me convertí en el Ranger Plata. Pero no pude derrotar a Arcanon. Y él me capturó. Arcanon sabía que nunca haría lo que me pidiera. Así que, con un solo toque de la Energema Oscura, él creó a mi malvada otra mitad. ¡Dumbwing! Eso explica a Snipe. La Energema Oscura debió tocar a Hekir y lo dividió también. Ese sonido. Es Dumbwing. Debo destruirlo y recuperar mi Energema. ¡Deprisa! ¡No! ¿Se te perdió algo, Zeno-Wing? La Energema no se unirá con un alma malvada. No puedes convertirte tú solo. ¡No estaré solo por mucho tiempo! Atrás, Rangers. Dumbwing es más poderoso que ustedes. Sí. Pero no más poderoso que todos nosotros juntos. ¡Es hora de Morphosis! ¡Dinocargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Hagamos esto! Esta es mi pelea, Rangers. ¡Fuera de mi camino! ¡No te resistas! ¡Soy tu destino! ¡Carte de perdición! ¡Cuidado! ¡La Energema Oscura nos hará uno otra vez! ¡Acaba con su espíritu! ¡Con gusto! ¡No! ¡Va atrás, cerebro de pájaro! ¡Riley! ¡Págalas por esto! ¡No! ¡Riley! ¡Sí! ¡Un Ranger menos! ¡Y un Energema más! ¡No! ¡Riley! ¡No!